... ... ...Carlas Puigdemont sopesa pedir asilo en Bélgica para eludir la acción de la justicia española... ...que podría juzgarle por rebelión, sedición, malversación y otros delitos... ...el presidente destituido de la Generalitat se ha entrevistado esta tarde con un abogado especializado... ...en derechos humanos que en el pasado ha defendido a miembros de la banda terrorista ETA. Paul Belquial, el abogado que consiguió evitar hace cuatro años la extradición a España... ...de la etarra Natividad Gauregui, localizada en Gante después de 34 años a la fuga... ...fuentes cercanas al expresidente confirmaron al diario La Vanguardia... ...que tenía intención de buscar asesoría jurídica en este entorno en Bélgica.